¿Te sientes defraudada hoy en día? Yo siento que sí, es muy ingenua. A mí no me ha pagado nadie. Uno cree lo que le dicen y cuando uno cree en algo, espera que lo cumplan. Nada se cumple. Yo esperaba que no nos defraudaran y que no nos defrauden cuando uno pone la cara, digamos, ojalá todo pudiera cambiar en este país de la mejor manera. A mi abuelo lo secuestraron en el año 97. En un país como este, precisamente, hay que saber qué peleas, casarse. Me iba de frente con la lucha, con la población LGBTIQ+. Me iba de frente con la política, me iba de frente... Me llegó un comunicado que la iglesia decía que yo era lo peor que le había pasado al mundo. ¿Y por qué tan reactiva con esa situación en particular? O sea, ¿por qué lo hiciste? Yo siento que las redes se volvieron una herramienta porque la verdad es que siempre estuve abanderando cosas que a la gente le generaban resquemora. Entonces, por ejemplo, en el año 2000, más o menos, cuando no había ningún tipo de redes, yo lideré una campaña que se llamaba El Condón, Lo Cargo Yo. Me acuerdo. Eso era... Teníamos que salir en prensa en todo para que la gente entendiera que las mujeres teníamos derecho a exigir protección. Y el deber. Y el deber. Pero en ese momento había muchos mitos. Me llegó un comunicado que la iglesia decía que yo era lo peor que le había pasado al mundo porque yo tenía que motivar a las mujeres a tener relaciones sexuales vendiendo condones. Bueno, en fin. Yo siento que era más difícil mostrar las luchas. Mi tío, materno, en el año 90 y pico, él vivía en Europa y viene a Colombia a morir de VIH. Nosotros no sabíamos que mi tío era gay, no sabíamos de toda esa oleada del VIH. Entonces, yo estuve cerca de una persona que sufrió discriminación sobre el SIDA. Entonces, desde muy chiquita, desde los 14 años, que fue cuando mi tío murió, yo empecé a generar unas conciencias que sí, son la piedrita en el zapato, pero cuando llegaron las redes, pues claro, uno se le corre la teja también porque uno cree que tiene el poder de... Yo ya hay peleas que no me caso. Yo ya sé para dónde voy. Yo ya entendí muchas cosas, pero también me iba de frente con todo. Entonces, me iba de frente con la lucha con la población LGBTIQ+. Me iba de frente con la política. Me iba de frente también. Organizamos un sindicato de actores para luchar por sus derechos laborales. O sea, esto era como dele, dele. Nunca me he arrepentido ni me arrepentiré. De hecho, sigo liderando la mesa directiva de la Junta de ACA. Pero también entendí que en un país como este, precisamente, hay que saber qué peleas, casarse y qué no. Y cómo uno puede ir con su opinión de una manera más tranquila, menos agresiva, más racional un poco. Aprendí lecciones como no reaccionar en caliente. Aprendí a no engancharme con todos los comentarios. Yo casi que ya ni leo nada. Yo digo, chicos, esto es lo que yo pienso. Ahí les dejo esa bomba, me largo. Yo para qué me voy a poner a oír lo mismo que oigo siempre. Qué loca, guerrillera, mochilera. Lo que sea, me dicen. Yo ya no me engancho. Pero eso también lo dan los años, Lau. O sea, yo creo que eso es una cosa que uno va aprendiendo con los años. Y en esa época, tener ese poder. Porque además tienes un poder de opinión. Y en ese momento decían que si tú tenías más de 20 mil seguidores en el Twitter, ya eras un líder de opinión. Y yo en ese momento ya tenía 200 mil o 300 mil. Entonces eso era generar un choque diario. De repente ya después de los años dije, ay no. ¿Te cansaste? Me cansé de engancharme ahí. He hecho fuerzas para luchas duras. Yo esperaba que no nos defraudaran y que no nos defrauden cuando uno pone la cara. Digamos, ojalá todo pudiera cambiar en este país de la mejor manera. Es que nos ha tocado muy duro. Mira, yo soy víctima de la guerrilla. A mi abuelo lo secuestraron en el año 97. Yo viví todas las bombas del narcotráfico. Yo viví el asesinato de Galán. Yo tuve que vivir un montón de cosas en este país en donde hemos ido avanzando desde el teléfono de cable hasta ese celular. O sea, yo he tenido que transitar muchos años con mucho aprendizaje. Entonces también hay que decir cómo vamos a cambiar. Yo quiero que cambiemos. Pero si estamos en esa pelea... Pero te sientes defraudada hoy en día. Hoy, hoy. Después de todo lo que ha pasado, lo que has visto. Y de ponerle, de verdad, como tú dices, la cara, que es una cara muy importante para nosotros porque eres una figura pública. O sea, a ti te queremos por muchas cosas independientes del resto. Pero eres una figura pública y te queremos así. ¿Te sientes defraudada hoy en día? Yo siento que sí, es muy ingenua. Porque a la larga uno no... A mí no me ha pagado nadie. A mí no me pagaron. Yo vine porque aquí dice... Pero digamos que uno cree lo que le dicen. Y cuando uno cree en algo, espera que lo cumplan. Y de repente, nada se cumple. Entonces uno empieza a decir, qué tristeza, en serio. Qué hueva yo. Que yo haya puesto la cara y de verdad no cumplan lo que dicen. Entonces ya en este momento te digo que... Uf, que creo que uno tiene que ser es conciencia, ser un buen ser humano, hacer lo que tiene que hacer como ser humano, porque allá arriba en el poder se pelean por todo y los únicos que podemos realmente hacer algo por nosotros somos nosotros mismos. Por ejemplo, lo que tú hiciste, Cris, lo que hizo, lo que hizo, Diany, lo que tú hiciste, ahorita que pasaste por encimita, pero lo de acá fue importantísimo para el gremio de actores de este país. O sea, tú también fuiste la cara y fuiste abanderada de esa causa que es una ley básicamente que protegiera los derechos de los actores. Los actores no tienen pensión, no tienen un montón de beneficios que tienen otras profesiones y es una profesión como cualquier otra, no se respetaban los horarios, los pagos no eran los justos y tú fuiste una de las que se paró ayer y dijo, tú no puedes seguir siendo así. Es un equipo muy grande, nosotros empezamos muy poquitos, empezamos Santiago Alarcón, Ernesto Benjomea, bueno, nos reunimos como unas cabezas pensando en que el sindicato de México tiene 93 años, el sindicato de Argentina tiene como 103 años. ¿El sindicato de actores? De actores, el de Colombia tiene 10, o sea, somos unos bebés, pero también empezamos a darnos cuenta que hay un imaginario colectivo y es que vivir del entretenimiento es como un hobby y este es un trabajo y es un trabajo que tiene que tener unos horarios, no puede ser que yo trabaje el domingo, que yo trabaje el festivo, que yo trabaje la Semana Santa, que la gente tenga un código sustantivo del trabajo, esto suena como a bienvenidos. No, pero es verdad. Pero es verdad, entonces empezar a darnos cuenta de que teníamos que empezar a decir un momento, esto no está bien, había alguien que tenía que poner la cara y mi papá me decía eso, había alguien que tenía que hacerlo y lo hiciste tú, todo bien, te vamos a apoyar, si hay una falta de trabajo por esto, pues la afrontaremos entre todos y hay que seguir, y yo puse la cara y la pusimos muchos, pero había que hacerlo. ¿Y si hubo represalias o no? O sea, ¿tú sientes que por todo en su momento, por las opiniones que tú dabas o el respaldo que le diste en tus redes sociales a ciertas personas, por esto de ACA, por todas esas cosas, ¿tú eso de los vetos en los canales existe? O sea, ¿tú sentiste eso en algún momento? En este momento yo podría decir que sí, porque era muy extraño que yo llevara veintipico de años sin parar de trabajar, siendo una actriz que me apasiona trabajar y de repente se forma ACA y ya no volví a tener trabajo, pues en los grandes canales, que es como cuando me pregunta la gente, ¿usted no volvió a actuar? Y a mí me da una tristeza, y yo digo, no he ido al teatro a verme, a esta obra tan divina, en el Colón, en el Jorgel y etcétera, no, la gente lo ve a uno lastimosamente, si uno no sale ahí, pues pareciera que no hiciera. Que no está haciendo nada. Lo sentí, he querido ya pensar que no, he querido ya como ir soltando, pero creo que sí hay estigmas, de repente hay cosas que son muy dolorosas en donde se mezcla, no deberíamos mezclar el talento de alguna manera con esta, no quiero decir una lucha mala, sino como con este proceso de cambio, pero sí lo sentí, y yo creo que también estás, y todo eso no se habla mucho, ¿sabes? Eso es como una cosa ahí que nadie toca. Sí, eso es como la entrada de los bares a los restaurantes, nos reservamos el derecho a admisión. Sí, y ahí. Agremania. ¡Gracias, iszolución!